Una señora que me conoce me dijo, Carlos, en el archivo están ofertando una plaza de conservador y quieren fundamentalmente que sea biólogo. Yo soy graduado de biología y desde el 2003 estoy desempeñándome como conservador, restaurador principal del archivo histórico. Miles de cartas, fotografías, testamentos y textos antiguos han recobrado su vitalidad gracias a la dedicación y constancia de Carlos Rodríguez, quien recuerda un documento de manera especial. El documento más importante que ha pasado por mis manos aquí en el archivo histórico es un protocolo notarial de la colonia, del notario Lorenzo Castellano, año 1737. Imagínate tú, 1737. En sus casi dos décadas como conservador ha aprendido a dominar cada tipo de pinta, papel o pegamento empleado desde la época colonial hasta la contemporaneidad, así como los factores que inciden en la degradación de los documentos. No todo el mundo domina todas estas pautas, todas estas medidas que se deben tener en cuenta para conservar un documento. En ocasiones lo hacemos por ignorancia, manipulamos los documentos con las manos después de haberme dado, se mojan los dedos para ojear un libro, ponen los documentos en el suelo, los documentos los meten en cajas de productos comerciales, que puede ser un hábitat de insectos. Este guardián del patrimonio, el guinero, dispone siempre de un consejo sobre cómo evitar las plagas o realizar adecuadamente el proceso de restauración preventiva y curativa, conocimientos que comparte con sus alumnos del técnico medio en gestión documental. Me satisface enseñar esta especialidad, cómo conservar un documento, las partes de un documento, cómo se conserva una foto, qué formato, qué soporte. Cuando ojeamos el documento, vemos la valiosa información histórica que tiene, pero no nos podemos detener a estudiar el texto, porque entonces ojeamos la restauración del documento o no lo hacemos como tiene que ser. ¿Pero le gustaría? Me gustaría. Quisiera, cuando me jubile, investigar, estudiar esos documentos que durante este tiempo he ayudado a conservar. Dentro de unos años, Carlos seguramente cumplirá esa afición, pero mientras tanto, sabe cuán importante resulta su labor para preservar la memoria histórica y defender la identidad local y nacional. Desde Holguín, Rafael Orama y Bernardo Cabrera, para el Sistema Informativo.